Yo que siempre he sido rumbero Y en una rumba me conociste mamá Tú, que siempre lo has sabido Ahora me dejas porque yo siempre me voy a bailar Bien, pues ya lo has decidido Pero mamita te digo no estás en nada Yo te lo digo, así prefiero No estar contigo porque mamita no estás en nada Si me conociste en la calle, déjame entiendo mamá La, 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 mamita no estás en nada Siempre con la misma cantaleta Cuando me voy pa' la discoteca La, 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 mamita no estás en nada Y cuando tú estabas detrás de este negro Te digo mamita, que la tremenda alcahueta La, 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 oye que va Mamita no estás en nada Que llego tarde Que estoy en la calle Que ando serenateando por ahí Con mis amigos Sabiendo que yo te invito a la rumba negra Y tú no quieres No estás, no estás No estás en nada Si crezco y no salgo a bailar La, 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 la ¿Qué va? Mamita no estás en nada Oye, si me conociste rumba Pero hoy en la rumba Con la rumba yo me quedo La, 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 la Mamita no estás en nada Dime, qué es lo que te pasa Que ya no quieres salir a para allá La, 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 la A vacilar Mamita no estás en nada Oye, Norocatillo juicioso Déjalo tocar con calambuco Si en la rumba me encontraste Mamita no estás en nada Sabes que soy bohemio, mamita También que soy cantante Mamita no estás en nada Déjame quieto que voy pa'lante Mamita no estás en nada Mamita no estás en nada Mamita no estás en nada